Según ha comunicado el presidente del Club de Fútbol Chapas de Campamento, Ángel Ruiz, este cartel ha sido el elegido por la Federación Española por su originalidad, mostrando en el centro la décimo, con los logos representativos de tal evento. El campeonato acogerá los 120 mejores jugadores del territorio español. En total habrá dos competiciones. Por una parte, el campeonato individual en el que participarán los 64 mejores jugadores del territorio español y los cuales fueron elegidos según el criterio de cada sede y en función de las plazas asignadas a cada club. Por otra parte, se jugará el campeonato por equipos en el que está previsto que participen 12 sedes y cada una de ellas estarán representadas por cinco jugadores. Los integrantes del fútbol Chapas San Roque han querido agradecer el apoyo del Ayuntamiento y del gerente del hotel por hacerles el trabajo más fácil.